¿Qué onda, damos y caballeras? Bienvenidos a Amanda, la aventurera. Hoy vamos a empezar y finalizar este juego que por fin ya está completo. Ya hemos jugado el demo, hemos jugado unos pequeños avances, pero ahora el juego está 100% completo, como pueden ver acá. Así que, vamos a ver. No sé cuánto va a durar este juego. Ustedes me dijeron por ahí en los comentarios que es largo. No sé si quiere decir que son 3, 4, 5 horas o 20 minutos. No tengo idea, pero vamos directamente al grano, porque yo ya... Ah, ok. Querida Riley, si estás leyendo esto, significa que no volverás a verme, salvo que sea en la otra vida, ¿ok? Ojalá hubiera podido contártelo todo. No sé cuánto tiempo tengo, y todavía me queda mucho por hacer. Esta carta tiene dos propósitos. Decirte adiós y dejarte una herencia en herencia a mi casa de Ken's Tale. Es posible que esto último sea un error. Que los dioses me perdonen si lo es. Cuando te hayas instalado allí, necesito que encuentres una cosa en el desván. Busca una cinta, pero debo avisarte. Una vez que la veas, no habrá vuelta atrás. Cuídate mucho, querida. Siempre a tu lado, tía Kate. Ok, entonces nosotros somos Riley. Y nuestra tía nos mandó estas cintas embrujadas, al parecer. Porque al parecer nos odia. Pero bueno, gracias tía. Había un tutorial ahí de lo que tenía que hacer. Este juego utiliza una función de auto guardado. No salgas y... Vete al carajo, ¿ok? Ok, esto es completamente diferente. Y me puedo mover, ok. Es absurdamente diferente todo esto. Vale, vale, vale. Déjenme explorar un poco antes de tratar de entender qué está pasando. Hay una televisión, ok. Tenemos las cintas, ok. Déjenme recordar un poco. No sé qué puedo hacer acá. Tenemos una... Ah, tenemos una caja fuerte. Vale, me imagino que por ahora no puedo hacer nada. Todo bien. ¿Qué tenemos por acá? Yo cliqueo todo. Tengo un macetero con un ojo y un círculo y un monito con cuernos. Un chiquitito con cuernos. Ok, ¿qué tenemos por acá? Una máquina. Tenemos por acá una trampa de ratas. Una caja, la cual no puedo hacer... Ah, ¿sí puedo? Ah, ok. Van a ver estos puzzles en este juego, me imagino. Ok, vale. ¿Qué tenemos por acá? Una caja, un reloj. Ok. Ok, ¿cuántos puzzles van a haber en este juego? Puedo poner una hora. Vale. Imagino que mientras más juegue voy a entender estos puzzles, pero por ahora es bueno saber que los puzzles ahí están. Vale, ¿qué tenemos por acá? Aquí no se puede hacer nada. Ok, qué raro. Es como lo más obvio del juego, ¿no? Es como que ahí hay un cofre, algo se le puede hacer, pero es lo único que no se puede cliquear. Pero bueno, yo no me preocupo. Otro reloj por acá. Ok, la cual se le puede cambiar la hora. Estoy reconociendo el terreno. Hay un montón de frutas por acá, la cual puedo agarrar. Un horno. Ok, ¿cuántas cosas hay en este juego? ¿Otro código? Ok. Al parecer este juego, tenían razón ustedes, es bastante largo. Un pianito. El cual, obviamente, también puedo cliquear. Ok, van a haber un montón de puzzles en este juego. Necesito un montón de códigos. Encontrar horas. Encontrar notas musicales, al parecer. Y esto también se... ¡También es cliqueable! ¡Por supuesto! ¡Pero este juego me va a tomar un día entero! Y tú, si eres cliqueable, hijo de tú. Por supuesto. Pero no funciona. No funciona. Hay que poner... ¡Ah! De verdad. O sea, de verdad había que ponerle pila. Lo cliqueé. De broma, pero hay que hacer absolutamente todo en este juego. ¿Qué hay por acá? ¿Puedo leer esta nota? Esta es la nota que ya leí cuando empecé el juego. Vale. Bueno, empecemos a leer las cintas. ¡Oh, ya qué! Ok, la muñeca no es cliqueable. Eso es bueno. Eso no me va a dar pesadillas en lo más mínimo. Na, 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 na. Bueno, es momento de ver la primera cinta. Asumo que la primera, si el juego no ha cambiado mucho. Hay un macetero acá. ¿Saben qué? Hay un montón de maceteros por acá con un montón de figuras acá. Imagino que es una especie de puzzle. Así que voy a dejar eso por ahí porque me va a servir más adelante. No me voy a preocupar ahora. No me voy a preocupar. ¿Qué es esto? ¿Honguitos? ¡Ah, también! ¿Cuántas cosas cliqueables hay en este juego? Lo voy a meter acá. Ok, aquí. Ya, me voy a ver cintas. Extraño a Amanda. Amanda, ¿dónde estás? ¿Eso también es cliqueable? Maldición. Ok, Amanda. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Amanda? ¿Cómo va la vida? Hola. Nice. Oh. Naranja. Naranja. ¿Hay pie de naranja? Si no hay, se inventa, maldición. Naranja. Ja. Ok. Un cuchillo. Un cuchillo. Un cuchillo. Un cuchillo. Ok. No, voy a... A ver, a ver. La idea es hacer enojar a Amanda, ¿no? Amanda, si ponemos cuchillo acá, me imagino que cabe, ¿no? Cuchillo. Claro. Voy a hacer enojar a Amanda. Quiero empezar a sacar su lado ahí medio, ya saben, medio diabólico. Así que voy a poner que necesitamos un martillo. Martillo. We can't use that. Ma-ma-me-lo-nes. We can't use that. Ma-ma-ma-de-de-de-de-de-de. Escúchate, K-M. Ok. Yo no escribía eso. We can use a sharp knife. Uh, I don't think we're supposed to do that by ourselves. It's always good to be brave when you're by yourself. ¡Pobre Willy! ¿Qué dijo al final? Ok, mi misión es encabronar A Amanda, así que le voy a decir Que el azúcar se pone en la nevera Te digo que sí Amanda, confía en mí En la nevera La cara ¡La nevera! Me acaba de sacar la nevera Me sacó la nevera Me dijo eres tan imbécil que no sabes que el azúcar no va en la nevera Y me sacó la nevera Te punzo el ojo Ok, está en la despensa ¡Gracias! ¡Vamos a hacer una pie! ¿Puedes sentir las apollas y la cintura? Ok, es hora de hacer una pie Primero, prehíte el oven A 425 No creo que deberíamos usar el oven A nosotros mismos Deberíamos siempre pedirle a un padre para ayudar No estoy seguro de dónde están ahora mismo ¡No estamos en nuestro propio, Willy! Se puso oscuro 425 Ok Son instrucciones para mí estas Tengo que literalmente hacer esto yo Era 425 20 minutos Y una manzana ¿Cierto? Creo que literalmente este video son instrucciones Para... No te caigas No te caigas No te caigas Creo que era una instrucción Ah, ok Eso se movió Eso Eso estaba acá antes, ¿no? Bueno ¿Cómo era? Era de... 425 Eh... 20 minutos Y era una manzana Y la ponemos acá Y se abre esto Y ahora hacemos un pastel Y ahí está Ok, segunda oportunidad Ponemos la manzana Pero... Ponemos la manzana Y ponemos el pastel Y era... ¿20 minutos o 40 minutos? Creo que eran 40 minutos Ok Segunda oportunidad ¡Ey! Tenemos una cinta Vale Había que poner atención ¿Saben qué? Voy a empezar a anotar ciertas cosas Porque está recién empezando el juego Y ya me olvidé de un detalle Que eran los 20 minutos o 40 minutos Así que... Eh... Voy a empezar a... Anotar cosas que me parezcan útiles ¿Y tú qué? ¿Tú hablas o no? No, no hablas Y tú Ey, tú Tú Ni se te ocurra desaparecer O moverte Mientras esté viendo la cinta Yo me voy a dar vuelta Para ver cintas Y tú te vas a quedar acá No te vas a mover Ni te vas a acercar a mí Ok 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 Vamos a ver la segunda cinta A menos que haya algo que tenga que hacer Eh... Esto no lo leí, ¿cierto? ¿Se puede leer? Estimada señora Park Se ha pasado mucho tiempo Desde la última vez que nos vimos ¿Sabe? A veces la biblioteca era el único Bla, bla, bla Hace dos años mi hermano pequeño Jordan desapareció Fue como si desvaneciese Mis padres nunca volvieron a ser los mismos Y ahora también Los he perdido a ellos No pudieron superar el dolor Les rompió el corazón Y finalmente Los mató Ok Vamos a ver qué más por acá Mi hermano solía ver ese programa Ya sabe a cuál me refiero Al principio era adorable Recuerdo que usted solía decirles a las familias Con niños pequeños que lo vieran El mensaje y el tono eran muy No sé Positivos Supongo Pero luego se volvió muy extraño Me encontraba a Jordan parado frente al televisor Como si estuviera en trance Y era como si esa niña Le estuviera hablando Y diciendo algunas cosas rarísimas Está hablando del programa de Amanda O sea El programa tiene efectos En los niños que lo ven Sé que la mayoría de la gente de por aquí No cree en el tipo de trabajo que realiza usted No me refiero a la biblioteca Sino a su otro trabajo Simplemente no quieren afrontar la verdad Que aquí hay algo maligno Podemos vernos y hablar No quiero escribir nada más por aquí Siento que alguien me está vigilando Atentamente Joan Cook Vale Cuando cambió Certificado para Kate Park Por su dedicación y sus logros en el campo De los estudios de literatura infantil Vale Kate era yo, ¿no? No, era la tía La tía, mi tía Yo soy Riley Y mi tía se llamaba Kate Algo así, sí Hola, tía Kate Claro Muchísimas gracias por los patines Papá me llevó ayer a patinar al lago Él se cayó al suelo, pero no No le digas que te lo he contado Estoy deseando que llegue el verano para verte Besos, Riley Ah, es una nota que envié yo a mi tía Bueno, vamos a ver la segunda cinta entonces Espero estar progresando bien ¿Cuál es la cinta que ya vi? En tu vecindario este Espera, espera, espera Hay algo ahí Ve, 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 ve Fíjense, fíjense, fíjense Fíjense, fíjense, fíjense Algunas letras están marcadas en grande C, B, F DIPA, cállate Ok, primero que todo Me parece raro que la C, la B y la F Estén marcadas O sea, la primera letra de las palabras Me parece bien Pero aquí está marcada la segunda letra Le tomé una foto Puede que sea una pista para algo Otra cosa que estoy notando Es que hay un montón de siluetas en el piso No me agrada eso Eh, no sé qué dijo Amanda Dijo, eh, cli, 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 cli o algo Ok, lo hice bien Maldición Ok, una tarjeta cuando estás triste Probablemente sea esta Una para alegrarlo Pero yo soy un desgraciado Que quiere enojar a Amanda Y voy a decir que una de estas La cara Sí Eh, hay un número acá arriba también No sé si será un código Estoy poniéndote atención A todos los números Que hay en el video Porque en mi habitación Habían un montón de códigos Que poner Eh, no sé si sea un código Le voy a tomar una foto Solo Por No lo sé No lo sé ¡Yay! ¡Yay! ¡Pobre Wooly! ¡Pobre Wooly! Ok, ¿dónde uno le compra cosas especiales a un amigo? En la oficina de correo ¡Wow! Tus amigos Deben amarte tus regalos Desde la oficina Me encanta la cara que pone Cuando se enoja conmigo Es como ¡Qué bueno! Tus amigos deben amar Los regalos que le compras ¡Joder tú! Ok Eh, la panadería ¡Buen trabajo! ¡Vamos a comprar ese regalo! ¡Yay! Mmm Everything smells so good I want to buy my friend some Oh Buy my friend some cookies Can you show me where the cookies are? Mmm Esto tiene cara de ser una galleta, ¿no? Yo creo que sí I don't think my friend will like that Bueno, si no es ese Yo creo que una galleta se está de acá, ¿no? I can't mail that to my friend Uh, ya se está enojando Eso me gusta Eso me encanta Bueno, quizás si esto no es una galleta Probablemente esta sea una galleta I want the cookies Ok Mira a Wooly Wooly está como que No, se enojó Se enojó Ok Those look so tasty We just have one more stop in the neighborhood The package is ready for my friend They live pretty far from me So we need to mail it Wow, it's getting late Most of the stores are closed We probably can't send that now I have to send this to my friend It's time to go to the post office Let's send this package to my friend Their name is Wait I don't remember Can you help me? We can come back tomorrow You don't have to send that now No, I have to send this to my friend Help me Who does the package need to go to? Un nombre de cuatro letras ¿Será el nombre de las cartas? Riley O sea, yo He estado enviando cartas A mi tía Eh... Kate ¿Será eso? Kate ¿Qué pasa si no hubiera leído las cartas? Si no hubiera leído las cartas No, no tengo idea de qué hacer Pero bueno Estamos progresando ¿Qué es lo que importa? Jamel Follow us for fun Ok Ah... Hay un piano acá Ay... ¿Qué hago con este piano? Ok A pensar entonces Tengo un piano Quizás A ver Hay unas notas que están como desafinadas Ok Quizás es una secuencia que hay que adivinar Porque esta suena afinada Pero esta no Quizás tengo que encontrar un orden Nope Ahí está Ok Ven, si la toco fuera de orden Suenas mal Pero si la toco en orden Para encontrar la otra Nope Ok Estuvo fácil eso Vale Eso estuvo facilón Progresando Progresando Mmm... Tú no te desaparezcas, por favor Mmm... Progresando, madrugada Ok, todo sigue igual, ¿cierto? Todo sigue igual, ok No hay nadie mirándome por la ventana, ¿cierto? Hay una ventana acá que me preocupa Siento que en cualquier momento va a aparecer alguien acá Pero bueno, vamos a poner la cinta Ok Oh, no Oh, no Accidente Accidente No, no es tu culpa, para nada 3.45 3.45 3.45 La hora 3.45 Me dieron una hora ¿Vieron? Me dieron una hora Porque hay unos relojes A los cuales tengo que ponerle esa hora No sé qué me dijo Me distraje Eh... Muérete, tipa Ok, tenemos que poner Qué parte del cuerpo de Wooly Se ha dañado Y en la rodilla, creo Pero yo para reventar las pelotas Voy a decir Las pelotas Calla No, 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 no No puedo Me está obligando No Ok, rodilla Meh Se ha hecho pupa ¿Quién puede ayudarnos Cuando nos duele algo? Tu mamá Ok Bombero Me encanta que se enoje Ok, doctor Ok, doctor Vamos a llevar a Wooly A la hospital Para ver a un doctor ¿Cuál room Deberíamos ir Para encontrar a un doctor Para ayudar a un doctor Otra hora 6.20 Me emociono mucho Para encontrar una pista Y luego no entiendo Lo que dice Amanda ¿Qué dijo? Eh... ¿A qué doctor llevamos Para la herida Que tiene Wooly? Eh... Vamos a reventar En la pelota Así que voy a decir Que esto Ok Ok Acá Va Son 10 para las 11 En el reloj 10 para las 11 Ok Voy a seguir Molestando a Amanda Solo para ver Cómo reacciona A ver Voy a decir Que una pesa ¿Me dijiste tonti? ¿Me dijiste tonti? Ok Eh... Esta máquina Ah, cuando aprieto La máquina Aparece un órgano Ok ¿Qué pasa si cliqueo Amanda? Te cliqueo Te cliqueo Te cliqueo Ok Estoy viendo entonces Episodios De la serie ¿No? O sea Cada cinta Es un episodio Del programa Infantil Que estamos viendo ¿No? El que supuestamente Nuestra tía Kate Nos dijo que investigáramos Y ahora va a haber Algo diferente Detrás mío Uy Desapareció todo Ok Esto cambió Ok Un reloj Tenemos 3 horas Que poner Tenemos un reloj acá Otro reloj acá Y otro reloj acá Vale Ya sabemos lo que tenemos que hacer La caja de fuerte desapareció Por alguna razón Ahora es una caja Pero bueno Yo no me preocupo Ah Hay otro reloj por acá O sea Son 4 horas Las que tengo que poner Pero yo solamente vi 3 relojes En la cinta Hmm 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 Ok Ok Déjenme leer esto primero Tengo una Tengo una llave en la mano Ok ¿Para qué es la llave? Había un cofre acá Que tenía un candado Y había otro por acá Que necesitaba un código A ver si sirve Pero la llave ¿Para qué sirve? Pero la llave Este al carajo Porque la dejo en la mesa No sé para qué Tengo una llave Hasta ahí llega mi conocimiento Vale Entonces Vamos a cerrar esto Me pongo nervioso Pongamos una hora En este reloj primero A ver La primera hora Que me apareció Fue La de Amanda Que decía Un cuarto para las 3 Vale Un cuarto para las Ahí está Vale No pasó nada Quizás es acá O no sé si tiene que pasar algo Sinceramente Falta Falta el de la Ah Ya, ya, ya Lo que encontré No fue una llave Fue, fue, fue esto Fue esto de acá Vale, vale Pensé que había encontrado Ahí está Ahí está Ok Ahora sí Tres Ok No es la hora En algún reloj Tiene que ser la hora Que busqué Porque habían tres relojes Seguro Será en este reloj Que me pusieron A ver A ver A ver A ver Este juego va a estar difícil Pensé que iba a ser más simple Pero al menos Hasta ahora Hay un montón de pistas La he hecho bien hasta ahora Oh Ok Este me funcionó Vamos por la otra hora Que serían Las 6.20 Vamos a empezar por el de acá Vale 6.20 Tranquilo Vale Creo que era mejor ir por el otro lado Pero bueno Me doy la vuelta larga Ok Vamos lento Pero ahí va Tranquilo Ya vamos a llegar Cuéntame ¿Cómo está tu vida hasta ahora? 6.20 Ah Estaba bien ese Ok Nos faltaría una hora más Que son las 10.50 Que debería ser este De hecho no sé Eh ¿Cuál es el chico acá? ¿Cuál es el que hice la hora acá? Son los dos iguales Voy a probar el otro Porque sinceramente Eso no me No me indica Cuál es la hora Había otro reloj Un reloj digital por acá Que quizás sea Vale Las 10 Claro Porque el reloj que me decía Esa hora Era un reloj digital Era las 22 Bueno las 10 No dice 22 Las 10 Con 50 AM Ok AM No 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 PM Ahí está 10.50 PM Ahí está Ahí está Ahí está Me había equivocado Ahora sí 10.50 Hop Escuché algo ¿no? Y ahora el reloj se cambió A las 5.15 Este también se cambió A las 5.15 Y este otro reloj Está Ok Todos los relojes se cambiaron A las 5.15 ¿Será que tengo que poner Esta a las 5.15 Igual? Pero ¿Cuál es el que me dice La hora y cuáles son los minutos? Bueno si no es este Lo doy vuelta Da igual ¿Cierto? Ok Caja fuerte 826 También saco foto a eso Que me voy a olvidar 826 Vale Y ese 8 A ver Antes de poner la cinta Quiero ver Donde podría poner ese código Bueno dice la caja fuerte Pero la caja fuerte Ya no está Estaba acá antes Y ahora hay un dibujo De una caja fuerte Así que No sé que voy a hacer Así que Solo veo la cinta Y sigo con mi vida Pero al menos tenemos el código Que es lo que importa Todo se puede Dice la cinta Está bueno el juego Hasta ahora Me gusta Me gusta Sí Hamburguesas Me chupa un huevo Tu opinión Amanda no se baña Amanda le falta una duchita ¿Tú puedo decir Que ella Ella es la que huele mal Me huele mal Ok No sé Woolly huele mal Me parece contenido Bastante raro Para hacer un programa infantil ¿No? ¿Cuál es lo opuesto De estar vivo Dímelo Dímelo ahora Dímelo Muerto 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 Ahí está Woolly está Oh Zorro 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 Tú 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 Probablemente Probablemente tú Puedo apuntar Tú Tú Probablemente tú Tú Ok Voy a decir que El cuchillo Entonces ¿Para qué me preguntas Si sabe la respuesta? ¿Para qué Amanda Me pregunta Si ya sabe la respuesta Se me hace Condescendiente Se me hace idiota Ok Las vallas Ok Ok Amanda está un poco rara ¿No? Está un poco rara la chica Ok No sé El cuchillo De nuevo ¿Tú sabes algo Woolly? Oh no Oh no Amanda Es un programa infantil Tranquilízate Ok Woolly me dijo Que no respondiera Yo le hago caso A Woolly No confío en Amanda Miren la cara De esa tipa Yo solamente Me voy a quedar acá No voy a responderle nada Me chupa tres huevitos Si me mira de esa forma No No te voy a responder nada A menos que tenga que responder En ese caso Voy a responderte Pero a menos que no tenga que responderte No lo voy a hacer Sigo esperando O Amanda Amanda Que extrañamente Te ves como Mickey Mouse Me acabo de dar cuenta Que te ves como Mickey Mouse Ok No lo sé Le respondo O no le respondo No sé si es parte del juego La opción de no responderle Pero voy a esperar un poco más Ok Espere un rato No ha pasado nada Creo que tengo que responderle Pero le voy a decir Lol Lol Rolzado Lol 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 Me ha Si Oh 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 Escuché algo Yo no me estoy moviendo La muñeca Oh Amanda 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 Continuar Perdí No Pero A ver Pero espera Pero espera A ver Ataca Ataca A ver A ver A ver A ver A ver A ver Tengo el código De la caja fuerte Servirá ¿Cuál era el código? Era Le saqué la foto Era Acá dice claramente Caja fuerte Caja fuerte 826 Quizá tenía que morir Quizá era parte del Del proceso 826 Seeeeees Ah ok Ok Tengo dos cosas Un botón Que asumo que va en la En la televisión No Ah si va ahí Ok 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 Y ahí tengo Una hoja Pasó una rata Por debajo Vi pasar una rata O estoy loco Oh no tenía una ratonera No había una ratonera Por acá Quizás tengo que Atrapar la rata Pero bueno Tengo una hoja Por acá Que dice rojo Rojo azul Me verde ¿Veis? Patata Eh Ah acá Rojo círculo Naranja Es el tipo Con cuernos Azul Es el tipo Sin cuernos Una luna Un 4 raro Una H media rara Ok Eh Esto se reinició ¿Estoy progresando? Estoy empezando Todo de nuevo Estoy confundidísimo Estoy confundidísimo Bueno Vamos a ver La cinta Que está acá En la cocina Oh Puedo pausar Los videos Ahora Ok Está bien Está bien O sea Pensé que había perdido Pero no perdí O sea Estoy progresando Puedo pausar El video ahora Puedo saltarme También el video Oh Mandarina No se me acuerdo Cual era Tengo que pausar En algún momento ¿No? Apple pie First we need to cut the apples First we need to cut the apples Cuchillo tipa Cuchillo Cuchillo Ya Cuchillo Uh 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 Miren eso Miren eso Aquí a la izquierda Está el horno Que dice pausa Y ahí ¿Qué hago? Tengo que poner Algo en el horno A ver Decía A ver A ver La tele dice que haga algo Apunta A la perilla izquierda Del horno A ver Cambio la foto De la De la televisión Oh Cambio ¿No? Es diferente Ok Oh Ok Estoy progresando Creo Pero no se Como lo estoy haciendo Y Hello Escuché algo Ok Es la lluvia No hay problema Ok Estoy progresando No se que hacer con esto Las letras Siguen siendo iguales Las cartas Cierto No hay nada nuevo La policía dijo Que alguien había secuestrado A Jordan Por la calle Vale Esto aún no lo puedo apretar Necesito baterías Al parecer Tengo queso Uh Ya sé Para qué es ese queso Para tener una rata ¿No? Ok Si era Si era Me asustó La maldita rata Ok Si era la rata No Si era la rata Ok Tengo una rata No se para Tengo una rata La voy a dejar acá Ok Tengo un horno Con una Tengo que cocinar de nuevo Eh En la cinta Decía Alguna receta O no Decía algo Pastel de carne Ingredientes 200 gramos de patata 200 gramos de champiñones Ya sé dónde hay champiñones Y 300 gramos de carne Precaliente Ternorno a 3525 Ya Primero que todo Vamos por el Eh Primero que todo Vamos por los champiñones Que me acuerdo Que estaba acá Champiñón Champiñón Bello Mira qué bonito Champiñón Lo pongo acá Ya Necesito Carne ¿Será la rata la carne? Por algo me la dieron ¿No? Ok Si era Ok ¿Qué tenemos por acá? Eh Patata 200 gramos de patata ¿Dónde hay una patata? A ver Acá habían frutas Las frutas estaban por acá ¿Dónde estaba la fruta? Acá habían frutas antes Había una patata ¿No? ¿Esto es una patata? No es una patata ¿Dónde hay patata? ¿Cómo voy a progresar Si no tengo patatas? Por acá no he entrado Debe haber algo por acá Acá hay una patata No es una patata ¿Qué es esto? No es una patata Ok Lo pongo acá Me puede servir después Ok A ver Vamos a seguir Necesito patata Después encuentro la patata Precalentar el horno a 525 Vale 525 525 Vale Y luego En un molde de aluminio Mezclar carne, patatas Y los champiñones Por 50 minutos 50 minutos Ahora necesito Patatas Patatas A ver Si yo fuera una patata ¿Dónde estaría la patata? Tipa Tipa ¿Tú sabes dónde hay patatas? Mírame Mírame tipa Yo sé que tú sabes Dónde están las patatas Tipa Ok ¿Dónde hay patatas? Ok ¿Dónde hay patatas? Acá dice patata Y estos son los símbolos Que están en los maceteros Tendré que Bueno Patata significa luna A ver A ver A ver Patata Es luna A ver Esto no es luna Esto no es luna Esto no es luna Este es el No Acá está la luna Ok Tengo la patata Ok Ok Esa no es una patata Es un macetero O sea Algo tengo que hacer Es un macetero de patata Tengo que hacer que crezca ¿No? O la patata está adentro Quizás si lo rompo Sale una patata No sé Acá Ok No se rompió Maldición Plan B Tengo una patata En un macetero Tengo que Hacer que crezca Poner a una semilla No porque ya tiene una semilla Dentro seguro Ok Al principio Cuando sacamos la primera planta Esta planta está crecida Y estaba En la parte del agua ¿Será que tengo que poner el agua? La patata Justo debajo del agua Para que crezca la patata Justo Agárrala Una gotita de agua Ahí está Tiene que ser esto ¿No? O sea Si le cae el agua Crece la patata ¿No? Ahí como que Maldición Ok Ok La idea estaba bien La ejecución estaba horrible ¿Ok? Pero La idea estaba bien No preocupar La idea está bien Ok Y ahora pongo todo acá Y ahora Debería Estar todo Bien ¿Cierto? Ok Vale Ahora tengo una nueva cinta Eh Ok Y tú quédate ahí Ok Tú no te muevas Tú No te muevas Ok Vamos Recuerden que ahora puedo pausar las cintas Creo que estamos reviendo algunas cintas Ok No puedo avanzar la cinta por alguna razón Quiere decir que algo Es nuevo acá Pobre Willy Lo dejo con el visto Ok Ok Ya vimos esta cinta Pero esta tienda no estaba acá antes Es una nueva tienda Ok Vamos a Eh Acá Ok ¿Dónde? Entonces A la tienda de comida Oh ¿Qué? Ok Me asusté Estaba distraído Y me asusté Porque arriba ¿Se acuerdan acá? Yo tomé foto De lo que había antes ahí Que me pareció raro Era un número Que podría ser un código Pero ahora cambió Pero ahora cambió a notas musicales Lo cual es relevante Porque tenemos un piano ¿Se acuerdan de ese piano Que podemos tocar? Así que le voy a tomar una foto a esto Solo para ver A ver si eso tiene relevancia Quizás no Pero bueno Eh ¿Qué dijo la tipa? ¿Sí? No tengo idea A ver 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 Aspera Como podemos pausar la cinta Déjenme salir de la duda Y ver si estas notas van en el piano Porque este piano funciona, es funcional ¿Ven? Hay una nota Que suena bien Ok, estas notas son en inglés Nosotros conocemos el do, re, mi, fa, sol, la, si, ¿no? Que sería do, acá D es do, perdón, C es do, re, mi, fa, sol, la, si O sea, B sería si, etc Ese es el orden, así que solamente habría que ver ¿Qué notas están acá? La línea base es E Por ejemplo, no les quiero aburrir mucho Pero E, que sería mi en español Es la línea que está justo abajo O sea, si seguimos ese orden O sea, básicamente cada espacio es una letra Por ejemplo, aquí sería mi o E Así que esta sería F F, A, A ¿Qué más sigue? A ver, espera, espera, lo tengo, lo tengo, lo tengo Sería F, F, A F, A, A, B, C, A C, D, E Ya O sea, siguiendo esas notas En el piano debería ser C Venía uno, dos más arriba No, no, no Vale, las últimas dos no me acuerdo Las últimas dos no me acuerdo Esperen, esperen, creo que estoy haciéndolo bien Eh, sería, esta sería E Pero esta sería, a ver, D Sería D, E Ok ¿Y eso qué es? Una cinta ¿Por qué esta cinta es naranja? Bueno Tenemos, ok Tenemos una cinta extra No sé Eh, sigamos viendo esta cinta Al menos ya resolvimos Que acá arriba Nos da una cinta Amanda es rara Pero a veces siento que es la víctima ella, ¿no? No, no, vamos a traerles Un poco de cinta ¿Sabes dónde está la cinta de cinta? Ok Ah ¿Sabes qué me está dando un poco de tristeza Amanda? Como que de repente Este está hablando Es media diabólica Y se pone triste Y es como que Amanda es la víctima? ¿Será que Amanda está atrapada en este mundo? Y está obligada a repetir Episodios una y otra vez Por eso se siente sola ¿Qué? No sé qué hacer ¿Puedes ayudarme? Esta Ok, estoy acá Ok, perdón No sé qué hacer Voy a pausar Esto me está provocando mal yuyu Ok Tú no te muevas, ¿ok? Con eso me tranquilizo Me da una sensación rara saber que... Tú quédate ahí, ¿cierto? Ok, estás ahí Esa idea mía o se giró para verme Creo que antes estaba mirando para acá Ahora está mirando para acá Ok, ok Ok Ok, ok Ok, todo bien Ok 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 Ahora me siento mal Ok Llévalo unas salchichas Ok, llévalo un cuchillo Wooly, ¿no? Wooly nos dijo en secreto que era cumpleaños de él ¿Cómo se escribía Wooly? ¿Con Y o con I? Wooly It's your birthday Ah, le hicimos acordarse que era cumpleaños de Wooly Wooly espana Se movió la muñeca Se fue la muñeca La muñeca estaba acá Y ahora ya no está Muñeca 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 La muñeca desapareció La muñeca se nos desapareció Ok Ok, ¿qué hacemos? Tenemos la cinta que sacamos Que por alguna razón es de un color diferente O tenemos este libro Que apareció acá de la nada Que dice ¿Dónde? Lo intentamos Fuimos Me llevaste Ok, primero veamos la cinta Porque eso es un puzzle, ¿no? Y quiero ver primero esta cinta Antes de progresar Porque me huele que esta no es una cinta Como que tenía que haber adivinado Porque es de otro color O quizá no No tengo idea Where's the birthday girl Hi, sweetie Usually my mom holds my treat money Come on, Lauren We have a special surprise for you Here's what I have Who's ready for ice cream and cake? She's busy with her best friend Is that show on 24-7? It's like she didn't even hear me Maybe we need to talk about some new TV rules You know what, hold on Let me try I want to capture the big surprise on video Lauren, honey We got cake and ice cream We got your favorite Mint chocolate chip Come on, baby We can watch Amanda another time Oh Lauren Are they okay? Lauren Lauren I love mint chocolate chip Es la muñeca Es la muñeca Oh, me asusté Okay Los niños desaparecen Cuando ven esta cinta Okay La voy a poner acá Por aquí Aquí Para que nadie la Okay Ahí quédate cinta Okay Cuando la gente ve a Amanda La exaventurera O como se llame La gente desaparece Eso no es bueno Okay Okay A propósito Hay códigos A los que le he estado tomando fotos ¿Será este un código? No sé, no sé Porque me queda un Acá tengo que poner códigos Me queda este de acá El cual aún no lo he encontrado Asumo No he visto ningún código De cuatro números Y por acá Falta Un cofre con una llave Asumo Y acá Hay algo a lo cual Tengo que ponerle Una letra ¿Será Kate? ¿Kate el nombre de la De la tía? No, no hay nada No hay una acá Así que No Bueno Eso no hace nada Bueno Acá algo hay que hacer A ver ¿Dónde Fuimos? Lo intentamos Me llevaste A ver Aquí sumo el orden Al que fuimos En el video Me acuerdo que fuimos Primero a esta tienda Pero luego no me acuerdo Dónde fuimos Al final fue la tienda de carnes Luego fuimos Acá ¿Dónde? 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 Tienda de candy 24 Correo A ver A ver A ver 24 candy Carne 24 Candy Carne Ok Creo que solamente Tengo que ponerlo Una y otra vez 24 Candy Carne Guts Con un candado Ah Esa es la palabra Y una tijera En la muñeca Ok Ok Debe ser esto Lo que tengo que poner Primero que todo En la En el candado Quiero ver si la muñeca regresó Nope No ha regresado Ok No me No me No me Que fue ese ruido Ok Guts Ok Tengo que poner Guts acá Supongo Guts Guts Una G Una G Una G Una G Ok Si hay una G Una U Por favor Una U Si no es una U Entonces Ok 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 Guts Si no hay una Ok Vale Definitivamente Es acá el código Oh me asusté Ok Tenemos una cinta Tengo que encontrar La muñeca ahora Y sacarle la cabeza ¿No? Y este símbolo Este símbolo está acá Es ese ¿No? Morado Ese es el símbolo ¿No? Es el mismo Estoy loco Bueno no es el mismo símbolo De hecho A ver Es como una línea Y una Un 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 Es este 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 de acá Amarillo dice ¿Cierto? Es como un uno Está al revés ¿No? Está al revés Está al revés Está al revés Está al revés Ahí está Es un 20 Es como una especie de 21 O un 4 medio raro Y eso sería Amarillo Este es el símbolo ¿Y qué hago con eso? ¿Qué hago con esa información? ¿Cuál? ¿Qué hago con esa información? La cabeza de la muñeca Representa El amarillo ¿No? Pero primero tengo que encontrar la muñeca Y cortarle la cabeza Pero por si acaso Le voy a sacar una foto a eso A este símbolo Y por mientras vamos a ver la otra cinta Vale vale Algo Algo ahí Hay algo que no entiendo todavía De eso La muñeca sin cabeza Es el símbolo El cual representa Amarillo Ok Y lo único amarillo Que veo Es la tecla E En el piano No lo sé Veamos la cinta Hola Willy Oh what the f- Oh what the f- ¿Qué dice? Alerta de emergencia Tormenta eléctrica Eso es nuevo Ah esto es lo que estaba acá Había una cosa Acá está Había algo metido acá dentro Y ahora está fuera Lo, lo, lo jalo Vamos Lo jalo de nuevo Ok Lo jalo de nuevo por si acaso La muñeca regresó No ha regresado Eh No sé Voy a seguir viendo la cinta Hay un montón de puzles En este juego Habla con la mano No, lo jalo de nuevo No, bich Llega Let's make sounds Like the animals On the signs Are you ready Okay Meeh 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 Los animales también tienen familias. Vamos a ver una de las familias animales. Vamos a ver a los gallinos. ¿Puedes mostrarme dónde están los gallinos? ¿Dónde están las gallinas? Mmm... acá. No es donde están. Mmm... acá. ¿No sabes cómo se ve un gallino? Mmm... acá. ¡Oh! Ok, gallina. ¿Qué es eso? Ah, un papagallina. Se llama... pato. ¡Oh! 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 Tornado. Vale... No sé qué estoy haciendo, pero... Algo me dice que tengo que hacer esto, ¿no? Primero fue una tormenta eléctrica. Luego fue un tornado. Estoy tratando de recordar un orden. Quizás luego tengo que ocuparlo para un puzzle o algo así. Ok. Bueno, sigamos. Eh... gallo, ya. ¡Polluelos! No sé qué. ¡Oh! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Polluelos! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿La gallina se acaba de comer a su hijo? ¿Es verdad eso? Las gallinas en el mundo real se comen... Ok, vamos a ver arañas. Me chupa un huevo. Me chupa un... Amanda me chupa un huevo. Yo quiero ver arañas. Amanda, yo quiero ver arañas. Oh, 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 oh. Inundación. Ok. Inundación. Me preocupa... Pensé haber visto a la muñeca escondida detrás de acá, pero no, no, no. Todo bien, todo bien. A propósito, ¿dónde está ese... Esa... Aquí está todavía. Ok, ok. Cuando vea la muñeca, la saco en la cabeza. Oh, oh. ¡Fu! ¡Me asustó! Ok, otra cinta. La voy a dejar por acá, porque seguro hay que ver la siguiente. ¡Ay, me asustó! ¡Me asustó una maldita tapita! Ok, 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 ok. Volvamos con la cinta. ¡Ah! ¡Una serpiente! ¿Qué le pasa a este tipo? ¡Está a punto de explotar! ¡Qué le pasa a este tipo! ¡Qué le pasa a este tipo! Ok, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Mira a la familia bonita! ¡Oh, la familia bonita! ¡Es un Willy ese! ¡Wooley se volvió ove... ¿Otra vez? ¡Wooley se volvió oveja! ¡Wooley como que dejó de hablar como persona y se convirtió en una oveja normal! Pero antes de hacer eso, Willy nos dijo ¡No, no lo hagas! ¿Y acá qué hago? Ya creo que... Ya creo que ya hice lo que tenía que hacer, ¿no? O sea, ya obtuve la cinta. No se me ocurre qué más hacer. Todo lo veo igual. Se ve todo igual. Vale, sigamos. ¡Oh, un gatito! ¡Un gatito! ¿Cómo se siente el gatito sin su familia? Triste. No. Eh... Solo. ¿Sola? Ah... ¿Qué pasa si pongo no? ¿No? Yo sí quiero ayudar al gatito. Sí. ¿Por qué me mira así? ¿Por qué me...? ¿Por qué me...? ¿Por qué me...? ¿Por qué me mira así? No me agradó eso nada. Ok. Esa cara no me gustó nada, sinceramente. La forma en la que me miró no me agrada el hecho de saber que la muñeca ya no está y que mi misión cuando aparezca es cortarle la cabeza. No me agrada. No sé si tengo que poner atención a dónde se mueve la muñeca o algo así. Pero voy a agarrar estas tijeras y las voy a dejar cerca. Acá, justo donde... No, de hecho la voy a dejar en la mesa. No confío en la muñeca a la cual necesito sacarle la cabeza. Ok. Esta cinta ya la vimos. Pongamos la nueva. Ok. Ya vimos esta cinta, pero me da la opción... ¡Oh! Ok. Escuché algo, pero es el juego, creo. Ok. La muñeca regresó. Tú quédate ahí. Ok, tú quédate ahí. Yo voy a... ¿Esto para qué es? No, es para cortar ahí un papel que encontré por ahí. No, es para sacarte la cabeza en lo más mínimo. No me vayas a asustar. Ok. Tengo pilas. Ya sé de dónde va eso. Ok. Hola. Soy... Blavot. Esto... Va... A... Ser... Diver... Ti... Do... Ok, antes de seguir avanzando, recuerdan que la cabeza de la muñeca... La puedo tomar, ¿cierto? La puedo tomar. Oh, la cabeza de la muñeca representaba amarillo. ¿Será que puedo poner la cabeza en el horno? No. Ok, si la cabeza de la muñeca representa... Ok, me da un poco de miedo eso. Eh, si la cabeza de la muñeca representaba este símbolo que representa amarillo... ¿Qué hago con esa información? O sea... ¿Qué es amarillo? ¿Qué hay en esta habitación que sea amarillo? Algo tengo que hacer con la cabeza. Algo. ¿Banana? ¿La banana es amarilla? Comete una banana. Ok. No. Algo tengo que hacer... Con la... ¿Será esto? No, no hay nada amarillo acá. Estoy seguro. Me molesta eso. He estado resolviendo la mayor... Este... Por algo el símbolo aparecía. Por algo aparecía. Y me decía que la cabeza cortada representaba ese símbolo. Oh, ¿será que...? ¿Será que tengo que encontrar ese símbolo? Soy idiota. Quizá el símbolo está acá. Y tengo que hacer crecer una planta. A ver. No. ¡Eca! No, 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 no. No, no. Aparte es el único símbolo que no tiene un macetero. Que no está en un macetero. Eh, no sé si todas las pistas, los puzles, haya que resolverlos para terminar el juego. Pero me va a molestar... Sí, esa es una pista alternativa. Porque estoy seguro que estoy cerca de resolverla. Mmm, ok. Ok. Si ustedes saben... Bueno, quizá más adelante lo resuelvo. Pero si ustedes saben... Dígame, por favor. Pero bueno. Sigamos con la... Con la cinta. ¡I'm Willy! ¡I'm Willy! ¡Esto de acá! ¡Hey! Ok, algo vamos a ver acá porque no está el símbolo para adelantar la cinta. Cuando ya vemos una cinta, la podemos adelantar. Pero al parecer esta nos va a decir algo. Eh, muerto. ¡Esto es nuevo! ¡Esto es nuevo! ¡Esto es nuevo! ¡No! ¿Puedo ayudar a la cinta? Sí, obviamente. Imparable. Ah, no puedo pausar el video. No puedo parar. Cero escapes. No se puede hacer nada. Ok, la única opción que tengo es apretar el gato. Amanda no se ve preocupada. Miren la cara de Amanda. Es como que... Mmm, ok. ¿What? Ok, claramente... ¡No, no, 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 no! ¡Oh, what the! Ok, estoy dentro del juego. Del programa infantil, digo. No me puedo mover. Ah, estoy recibiendo stickers por cada final. Este es el final del monstruo. Este es el final de la carnicería. Y aquí me falta uno. Me faltan dos. Acá hay uno, acá hay otro. Ok, 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 ok. Me está encantando esto. Me está encantando. Vale, vale, vale. Esto regresó a la normalidad. Vale. Sigamos progresando, entonces. ¿Tenemos algún código que no hemos visto? Ok, la muñeca tiene de vuelta la cabeza. Este monito podemos ponerle letras. ¡Uh! Uh, 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 uh. Este está el código. ¿Se acuerda de ese código que tomé al principio en la primera tienda? Incluso dice el nombre del robot. Esto definitivamente es. Uno, cinco, cero, tres, veinticinco. Sí, pero ¿dónde encuentras eso? ¿Qué? Cuidado, no mojar. Claramente tengo que mojarlo. Ok, puse el código, pero me dijo... Sí, pero ¿dónde encuentras eso? ¿Dónde encuentro qué? Ok, acá hay agua. ¿Puedo lanzarle agua al tipo? No, no puedo. Ok, uh, mmm, ok. Ok, ¿saben qué? Sigamos progresando. Sigamos progresando. Ya. Puse un código que estoy seguro que funciona, pero luego me dijo... Sí, pero ¿qué más hacemos con eso? Qué sé yo. Ok, este sí lo podemos adelantar. No me acuerdo cuál fue la pregunta. ¿Cuchillo? ¿Cuchillo era? Ok, puedo pausar nuevamente. Y tengo que nuevamente apretar la cocina. Ahora sí estoy reiniciando todo, ¿no? Claro. Entonces, ¿algo debo tener? Estoy ya repitiendo nada más. No, 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 no. No, 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 no. A ver, esta vez no voy a pausar. Voy a seguir adelante nada más. Eh, voy a seguir adelante. Fingir que todo está bien. Bueno, y la cinta se acaba. Hmm. Pero el código que puse está bien o no. A ver, si le tomé foto a eso... Me aceptó el código. A ver, quizás lo puse mal. Voy a poner de nuevo. Uno, cinco, cero, dos, cinco. Sí, pero ¿dónde encuentras eso? ¿Dónde encuentro que claramente hay algo que tengo que hacer ahí? ¿Será que tengo que seguir progresando? Como ya sé lo que tengo que poner acá, este juego se trata de rejugar las cintas y encontrar diferentes pistas. Así que creo que estoy bien. Déjame un segundo. A ver, a ver, a ver. Quizás aquí había algo que aquí me sirve. La cinta... Bueno, aparte, voy a cortarle la cabeza de nuevo. Quizás va a gritar. Ok. Quizás tengo que poner la cabeza acá. ¡Ah! No, no puedo. Ok, no, nada. ¡Maldición como progreso! Vale, voy a ver la cinta. Voy a seguir avanzando. Voy a seguir avanzando. Quizás en la cinta tengo que reencontrar algo que no vi antes. Voy a hacerlo rápido. A ver. ¡Bum! Ah, y había esto que nunca lo ocupé también. Estoy en la otra cinta. C-B-F Claro, acá... Acá... Claro, quizás tengo que anotar el código cuando pauso la cinta. Quizás no solamente el código lo pongo en cualquier momento. Quizás tengo que poner el código ahora que estoy viendo el cartel. Porque cuando encontré las notas musicales lo hice cuando estaba viendo esa parte de la cinta. No en cualquier momento aleatorio. 15-0-3-25 Por eso el robot dice Sí, pero ¿dónde? ¡Ah! Lo hice bien, pero en el momento equivocado. En la cinta equivocada. Dale el pésame a Kate. Oh, wow, 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 wow. Ya anoté el código. Bueno, no sirvió de nada eso. Felicidades. Enhorabuena, ya eres un año más mayor. Espero que sea el mejor hasta ahora. 0-8- Vela-8-2 Vela Asumo que la vela debe ser un 1, ¿no? Voy a sacar una foto a eso porque tengo pésima memoria. Hasta ahora no lo estoy haciendo tan mal. O sea, me ha costado un poco esa parte. 0-8 ¿Qué dije? 0-8 1-8-2 A ver, a ver. 0-8 0-8 1-8-2 1-325 300 30 minutos a 325 30 minutos a 325 ¿Pero qué? Ok. 325 30 minutos Oh. Una vela La pongo acá Y esto que dice Vela multiplicado por 4 Igual a 5 menos Vela Igual a ¿Qué? 2 Vela por vela Igual más 1 Igual Espero que tu año esté lleno de cosas buenas Con cariño BlackBot A ver Tengo dos velas ¿Será que tengo que multiplicar la cantidad de velas que es 2 por estos números y el resultado es el código que tengo que poner en el robot, ¿no? A no ser que me falte otra vela Pero hasta ahora solamente veo dos velas en el pastel A ver Déjenme hacer esta mano No, pero no se cierre Ok, necesito hacer esta matemática Sería primero que todo 8 Voy a ir anotándolo porque se me va a olvidar Déjenme un segundo Déjenme un segundo Ya regreso Vale Déjenme ver si la matemática que hice estuve buena Era 8 8 3 3 5 1 6 1 1 6 1 2 3 2 2 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 9 9 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 13 13 13 15 15 15 15 15 16 18 19 19 19 20 20 21 21 22 22 22 23 22 23 24 25 26 26 27 28 29 30 30 30 20 20 22 22 23 23 27 27 28 27 28 29 29 30 30 ¿Qué parte de Willy está rota? ¿Está todo bien? La cabeza, el brazo, la pierna El brazo La cabeza A ver, a ver No quiero parar la cinta mucho Pero como este juego se ha tratado mucho De parar la cinta en el momento correcto Me dio una mala espina El hecho de que yo podía tocar a Amanda Y a Willy en ese momento Y ahora no puedo regresar a la cinta Por alguna razón no puedo regresar a la cinta De hecho, no puedo tocar nada No puedo hacer click a nada ¿Buggeé el juego? ¿No puedo hacer click a nada? ¿Buggeé el juego? ¿He buggeado el juego? ¿Lo buggeé? ¡Neeee! Vale, tuve que regresar el juego Buggeé el juego al parecer Pero no importa No importa Sí, vale Confío en ti Va, va ¿Buggeé el juego? ¿Pasas qué cosas? ¡Oh no! Esta vez no voy a hacer nada Me voy a pausar el video en el momento incorrecto No voy a buggear el juego Me rehúso a buggear el juego Ok Ok, Amanda quería que tocara la cabeza Así que tocó la cabeza Oye, Willy, miren la cara Miren la cara Miren la cara de Amanda Miren esa cara Miren la cara ¡Miren la cara! ¡No! We need to operate immediately on the patient's brain What tools should we use to fix Willy's head The saw, the hammer or the forceps Ok, ocupemos el martillo No sé, Amanda Me perturbas Ok, esto Things could get really messy If we use that Ok, ocupemos esto Que está acá Entonces Ok, entonces úsalo Ok A quién voy a ayudar Tengo que elegir Amanda o a Willy ¡A Willy! Ajá No Oh no Esta cinta no tiene nombre Y no tuve que trabajar para encontrarla Eso no es una buena señal Pero mi pregunta es ¿Qué hago con esta cabeza y el amarillo y el 21? Necesito una explicación Necesito una explicación Necesito una explicación de cómo hacer algo con esta cabeza Aparte ni siquiera ha abierto este cofre Quizá nunca tuve que abrirlo Quizá era decorativo el cofre Maldición Ok Vamos a ver la cinta Vamos a ver la cinta ¿Qué? ¿Qué? A ver, 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 a ver ¿Me dijo algo en eso? ¿Una pista? Esta es una cinta nueva Esta no estaba acá, ¿cierto? A ver, a ver, a ver Pero algo me dijo en esa cinta, ¿no? Como que dijo palabras aleatorias A ver, la voy a ver de nuevo No, no, no A ver, denme un segundo, denme un segundo Algo tiene que haber Hola Trampilla ¿Es que eso son palabras al azar o es una pista para algo? Y aparte acá aparece una cinta nueva De la nada Que se llama Verano de 1984 ¡Maldición! ¡Maldición! Ok, pensé que lo tenía Pensé que la tenía No importa, no importa No importa Eso es una pista Me está preguntando Dijo ¿Cuántas sillas? Eso es un código Es un código Definitivamente Dijo Sillas, champiñones No, eso no Sillas Champiñones Fruta Luces Sillas, champiñones Frutas, luces Ese es el código, ¿no? Depende la cantidad de sillas Champiñones, frutas Y luces Es el código que tengo que poner acá Porque es el único lugar donde puedo poner Cuatro números Aparte de este tipo Pero bueno Si no es eso lo pruebo ahí A ver, dijo ¿Cuántas sillas? A ver cuántas sillas hay acá Hay Una silla Esto cuenta como silla Es un sillón, ¿no? No cuenta Esto no es una silla Según yo Hay una silla ¿Dónde está? Ya, ya está en uno ¿Cierto? Ya está en uno Pero lo quiero rechecar Vale Sillas, champiñones Estos, ¿no? Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete Ocho Estos son los únicos champiñones que he visto Ocho Ocho champiñones Luego eran frutas ¿Dónde estaban esas frutas? Al lado del microondas Del horno Acá, acá, acá Frutas hay cinco Pero también había una acá ¡Esa! Te estaba escondida Ahí está Hay cinco, seis Esa está escondida Pero estoy seguro que hay seis Vamos, seis frutas Y lo último era Eran Eh Eh Luces Luces Esta es una luz, ¿no? Una luz Dos luces ¿Cierto? Esta de acá arriba Y ya No hay más luz Así que debería ser Dos o uno Porque no sé si esa cuenta como luz Debería Pero el juego a veces tiene sus reglas locas Dos ¿Cierto? ¿O uno? ¿Ah? Dieciocho sesenta y dos Quizá ni siquiera es ahí Dieciocho sesenta y dos Quizá es acá Dieciocho Sesenta y dos Ok Estoy confundido Contemos de nuevo Estoy seguro que hay una silla Una silla ¿Cierto? No hay más sillas A no ser que haya una escondida por acá El sillón podría ser una silla, ¿no? Como un lugar donde sentarse Ok, no sé Hay dos luces Estoy seguro Hay ocho champiñones Y seis frutas Voy a probar las dos sillas Porque el sillón podría ser una silla Ok El maldito sillón contaba como silla El sillón no es una silla Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Tenemos una nueva cinta Un baúl Digo un Ah, ya sé para qué es esto Ya sé para qué es esto Porque esto dice No mojar Y yo Como soy una persona no obediente ¿Cierto? Yo soy una persona mala Oh no Por favor No Te olvides De Mí Oh no Ahora me siento mal ¡Una ya! Oh, 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 oh Ya sé dónde va Ya sé dónde va esto Ya sé dónde va Ya sé dónde va Tú córrete Oh Una nueva cinta Que se llama Podemos compartir Espera Ahora tengo dos cintas nuevas ¿No? ¿O esta es la cinta que tengo que ver? A ver, a ver, a ver Saqué un Un Una Alternativa ¿O no? La cinta Ah no, esta Ah no, 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 no Básicamente encontré dos cintas nuevas No me quiero confundir Así que Vamos a ver la del robot primero Veamos la que estaba en el robot Y luego vemos la que Encontré en el closet Que imagino Es como la cinta Que me ayuda a progresar No tengo idea Ok Gracias por el No, 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 no... No, 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 no... Yo lo voy a tener en canal Cuando eres amigo, puedes compartir todo tipo de cosas con los demás Puedo compartir mis crayons con ti, así que puedes tener un color de color también Mira el malo, Mr. Fox Pero el señor... Compartir te muestra que te preocupes de alguien Los amigos pueden compartir los toques Pueden compartir los snacks Ninguno, gracias Bueno, el que es... La longaniza Ok Ok, como que No, 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 no No, 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 no Algo me dice que un secreto de Amanda no va a ser lo mejor de la vida Pero bueno, sí ¿En serio me va a seguir preguntando? Ok, sí Oh, me asusté Oh, díganle un ladrillazo 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 Me asustó la hija de su madre cuando apareció cerca y me habló y no tenía efectos Se hizo de día Ah, desgraciada Fin No No vi la otra cinta La otra cinta no la vi Oh, habían dos cintas y pensé que la otra me hacía progresar Y no la vi intencionalmente Pero la otra era la cinta extra que encontré Ah Pero bueno Estuvo bueno Me gustó Me gustó Bastante bueno Nada que ver con el demo Ah, el demo era cortito No estaba tan profundo Pero este juego Me ha gustado Y aún no sé qué hacer con la cabeza de la muñeca Con el símbolo ese de amarillo Pero bueno, díganme en los comentarios Para ver si quizá hago un video ahí sacando finales ahí Raritos O secretos de este juego, ¿eh? Pero bueno Les voy a dejar un montón de videos para acá Hazle click ahora ya Suscríbete que subo video Varias veces a la semana ¿Eh? Cuando estoy motivado ahí He estado entrenando Así que no me ha dado mucho el tiempo Pero quería al menos jugar este juego con ustedes ahora Así que suscríbanse Gracias por el apoyo Démosle un me gusta a este video Te lo agradezco un montón Te quiero mucho Cuídate Bye, bye